Muy contenta de poder estar acá en Ricardo Rojas, aprovechando en este aniversario, 63 aniversario de esta ciudad hermosa, aprovechando esta ocasión para charlar con vecinos, vecinos y vecinas que se acercaron a la plaza, que disfrutaron de los distintos espectáculos que organizó el municipio de Tigre para que nuestros vecinos en el día de hoy también puedan disfrutar de una tarde en familia, tranquila, ordenada. Y bueno, trabajando y escuchando a nuestros vecinos y sus propuestas, como siempre, que es una oportunidad, la plaza es un lugar de encuentro en donde en ese encuentro siempre tratamos de tener un diálogo con los vecinos para ver siempre de qué manera seguimos avanzando por la ciudad en la que vivimos, en este caso Ricardo Rojas. Y siempre es una emoción estar presente y acompañar el crecimiento y el aniversario de ciudades como esta. Es mi barrio de donde nacieron mis hijos, donde se criaron, donde hicimos nuestra vida con mi esposo y siempre fue un barrio de querer. Ricardo Rojas ha progresado muchísimo y Tigre más. Tigre, para mí siempre fue un encanto vivir en Tigre. Hace muchos años que yo vengo a esta celebración, muchísimos años, porque yo siempre estuve trabajando para Tigre. Tigre, para mí siempre fue un encanto vivir en Tigre. ¡Gracias!